¡Suscríbete al canal! Saludos, saludos y bienvenidos una vez más a la sesión de Jeffrey, el Valbero Master. En esta edición, la modificación más esperada, la primera y la única hasta el momento, la gama X EVO con cuchilla GTX. Antes de comenzar el video, primero, si no se ha suscribido, este es el momento para hacerlo. Suscríbete, dale a la campanita para cuando quieras ver modificaciones, revisados de máquina, entrevistas de Valbero a Valbero, recortes en vivos, dale a la campanita para que te notifique. También me pueden seguir en Instagram a JR77Barber. También les voy a poner unos videos que he hecho anterior de otras modificaciones aquí en la esquina para que se les haga más fácil de navegar. A continuación, vamos al video. Bueno, mis televidentes, aquí como pueden ver, tengo la gama X EVO. Hoy la utilicé por primera vez. Así de factoría como vino, recortó bien, ok? Limpia bien, excelente. Pero creo que ya puede ser mejor calibrada todavía. Y pues, mientras tanto, lo que vamos a hacer, vamos a ponerle la cuchilla GTX. Y esta cuchilla, a pesar de que la máquina tiene casi la misma cuchilla, la de abajo es parecida, pero la cuchilla de arriba es totalmente diferente. Eso hace el cambio completamente. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para hacer que esta cuchilla GTX caiga en esta máquina? Bueno, vamos a necesitar esta pieza que se llama, la compañía se llama ECM. Y ellos lo que hacen son los CAM y la basecita para poder hacer esa modificación a la EVO, ok? Para esta máquina específica. Esta base va ahí y la base del CAM va ahí. Otra cosa, para enseñarle cómo es que se le quita el plástico o cambiarle el plástico a su máquina, le voy a enseñar también. Y también le voy a enseñar cómo calibrar. Esta es de la marca Andy, la original, esta es para calibrar la GTX, la Andy T Outliner o la Outliner, solamente para las máquinas Andy. Esta es específicamente de la compañía Andy. Es una máquina de calibrar cuchilla, ok? Y si no puede conseguir esa, puede conseguir esta que le llaman On The Money Blade Setter, ok? Es barata, esa la pueden conseguir en eBay o en cualquier lugar. Van a necesitar un destornillador de estría, van a necesitar un destornillador de estría más pequeño y van a necesitar un destornillador de paleta pequeño. Y esas son las herramientas y lo que vamos a utilizar para hacer esa modificación. A continuación, lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar la cuchilla de la X EVO y vamos a hacerle comparación, no solamente con la cuchilla de abajo, pero la cuchilla de arriba para que vean la diferencia. Vamos a hacer lo primero de remover todo. Lo primero que vamos a necesitar es quitarle la cuchilla a la máquina. Ok, los tornillos de factoría los ponemos para un lado y ahí tenemos la cuchilla de factoría. Ahora vamos a tener la GTX, vamos a sacarla. La GTX me salió unos 21 dólares nuevecita. Es mejor que la compren nueva, ok. Y como pueden ver, ahora les voy a enseñar la diferencia entre estas dos cuchillas, especialmente la cuchilla de arriba. Ok, si notan, los dientes de esta cuchilla son largos y planos. Sin embargo, estas son chiquititos, son más chiquititos. Si pueden ver, totalmente más chiquitos. Déjame darle más acercamiento para que vean. Ok, si miran los dientes bien, miran los dientes de arriba y son más como divididos en cuadritos. Si miramos, los de esta máquina, los de la EVO, son más largos. Claro, los dientes de atrás se parecen, pero los dientes de arriba, la cuchilla que se mueve, es totalmente diferente. Una vez más, y vuelven, miren, la cuchilla de arriba es totalmente más fina, más chiquita, los dientes son más chiquitos. Sin embargo, la cuchilla de atrás, ok, se parecen. Pero la única diferencia son los dientes de arriba, totalmente diferente. Ok, lo primero, si no tiene cómo calibrarla, la recomiendo que la pongan en una zona más plana, o en un cristal, o en un espejo, y entonces desajustan esos dos tornillos. Y cuando lo desajuste un poquito, pues ahí va a poder, cuando la tenga pareja en la superficie, va a poder ajustarla, ok. Segunda opción, puede calibrarla con esta pieza, es un plástico, es simple, pero se llama así, On the Money Blaze Setter. Y como brega ella, es básicamente, ponemos la cuchilla ahí, y ella cliquea, se queda ahí ajustada, ok. Se tiene que ver de esta manera, puesta así, ok. Se tiene que ver así. Entonces, lo que yo les recomiendo es desajustar un poquito esos tornillos, y yo lo que quiero que vea, ve cómo esa tarjetita se mueve. Eso es lo que usted quiere, que se pueda mover esa tarjetita, ok. Pero cuidado que no la doble. Ahora lo que va a hacer, pone la cuchilla, que caiga bien ahí, ok. Cuando está bien pilladita de los dos lados, que está bien ahí, usted va a coger, mete presión, y la aprieta. Después coge bien, la hunde así, y ahí sale. Y como pueden ver, ya ella ahí quedó calibrada parejita. Está este otro sistema, este es original de la Andy. Este yo lo compré muchos años atrás, no sé si todavía lo hace. Pero tiene un buen mecanismo, es más sólido, y después yo le voy a enseñar cómo funciona esta. Ella tiene dos, tiene como esos dos cositos ahí, esos dos palitos, donde van exactamente en esos hoyos. La pone ahí, ok. Después que se ve así la cuchilla, ok. Lo que vamos a hacer es poner esta cuchilla de arriba, la cuchilla de arriba. Después lo que vamos a hacer, vamos a moverlo hacia el frente, esa pieza. Y eso lo que va a hacer es que se vea así, aguantada la cuchilla. Y ese botón la hunde, y se va a ir cuando hace clic. Y ahí quedó totalmente ajustada. Ahora ustedes lo que hacen, ahora cogen, vienen, y la pueden poner los tornillos bien apretaditos. No hay ningún problema, no se va a salir para ningún lado, ok. Le saca la hunde de ahí, va a salir para afuera, después saca esta, y la hunde para abajo. Y como pueden ver, ahí también quedó calibrada, bien parejita. Ya que tenemos la cuchilla bien pareja, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Muchos dicen, ¿cómo tú le sacas ese plástico? La compañía, si compraste la máquina, te da el destornillador de estría. Ellos tienen esos dos tornillos ahí. Los primeros dos tornillos de arriba, los vas a desajustar. Ok. Lo saca. Lo saca. Y automáticamente sale la pieza, el cover, para tapar esa área de ahí. Ok. Yo en esta ocasión se la voy a poner en transparente, como pueden ver. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar esta base. Se la vamos a poner ahí primero. Esta compañía, debajo de este video, en la descripción, voy a dejar el enlace donde pueden conseguir, donde pueden conseguir eso. Ok. La primera base que le vamos a meter es esta basecita. Como pueden ver, tiene dos tornillitos de paleta y tiene los dos hoyitos donde va a ir la cuchilla GTX. Lo que vamos a hacer. Ok. Esta primera base, esta primera base, tiene que tener mucho cuidado como lo va a poner. Si nota, tiene ese espacio intermedio, tiene esos dos tornillitos y tiene esos dos hoyitos. Ok. Lo que usted va a querer hacer es que automáticamente esos tornillos vayan ahí. Ok. Y el espacio, la G, se ve así y los hoyitos estén para atrás. Cuando lo ponga, se tiene que ver de lado así. Ahora lo que vamos a hacer con el destineador de paleta, vamos a ajustarla. Después que la ponemos, se tiene que ver de esa manera. Ok. Se tiene que ver así. Ok. Próximo, le vamos a poner, le llaman el CAM. Esto es el CAM. Y se ve así, es larguita. Ok. Y el pistón va ahí. O sea, ese palito y ese ganchito, esa pieza va a ir así. Ok. Tiene que ir montada así. Y donde va a ir primero montada. Ok. Usted ve, eso va a ir ahí. La ve. Ahora coge bien ahí. La hunde. Y se tiene que ver así. Ok. Ahora ponemos la cuchilla. Lo próximo, vamos entonces a poner ese alambre que quede ahí y el pistón en el medio. Y ahí vamos a ver que los hoyitos queden bien puestecitos. Ok. Y la compañía te da los tornillos también. Ok. Ahí ya la tenemos puesta y se tiene que ver de esa manera. Ok. Se tiene que ver así. Ahora vamos a prenderla. Y se oye igual o si no, más silenciosa que la de factoría. Ok. Pero pueden ver, el cam se está moviendo. ¿Ve cómo se mueve la cuchilla? Ok. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle el plástico. Ok. Como puede ver, tiene que ir eso metido así. Tiene que verse así. Ahora le ponemos los tornillos. Después que le ponemos los tornillos, se ve así. Y ahí mi gente, tenemos la nueva modificación. Mate dos pájaros de un tiro. Le enseñé cómo cambiarle la tapa. Le enseñé cómo calibrar la cuchilla GTX. Y le enseñé cómo ponerle la piecita, la modificación, para hacerla esta modificación. Se ve así. Personalmente, a mí me gusta más con ese cover. Este cover queda más, es más pequeño, te da más visibilidad. Si pueden notar, así es como si fuera normal. Yo la voy a quitar esta. Solamente hice el video para que vea cómo se ve o cómo puede cambiársela. Pero yo le voy a poner para atrás la pieza negrecita, que es más pequeña, para que se vea esqueletón. Ok, y como pueden ver, le puse la basecita de ahí. Es más pequeña. Si se fijan, es mucho más estilo esqueletón. Ok, si se fijan, ella es más esqueletón. Con la tapita, me encanta más con esa tapa. Se ve mejor modificada. Y ahí como pueden ver, la cuchilla GTX. Ok, ella se ve así. Y si la prendemos. Ella se ve así. Ella se escucha así. Y, mi gente, ahí quedó. Tenemos una nueva modificación. Una X EVO GTX. Con una cuchilla GTX. Tenemos la EVO X. Con cuchilla GTX. Ok. Y déjame decirle. Esta máquina, vean este video. Ustedes serán los jueces de cómo ella pica con esta cuchilla. A continuación, aquí le dejo el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, televidentes. Si les gustó esta modificación. Si les gustó la maquinita para calibrarla. Si les gustó cómo cambiarla de cuchilla. Lo único que yo les digo es que les dé deito para arriba. Dejen sus comentarios También le digo que se suscriba Dale a la campanita para que te notifique Cuando haga más modificaciones O videos recortando O revisados de máquinas O entrevistas de barberos Suscríbete y dale a la campanita para que te notifique O te alerte También me pueden seguir en JR77Barber En Instagram Ahí yo pongo la foto de mis recortes O de mis máquinas O cualquier noticia Me pueden seguir en Instagram JR77Barber También aquí arribita Le voy a poner otras modificaciones Que he hecho Y para el próximo video La modificación de la Wall Detailer Con cuchilla T-Outliner Déjame saber cuánto están esperando Esa modificación Chequeamos mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!